Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Mónica Mosquera Jaramillo, soy docente ocasional de los cursos de matemáticas básicas y cálculo diferencial. En el marco del proyecto Formulación y Consolidación de Material de Acompañamiento en la Construcción de Razonamientos sobre Algunos Procesos Básicos, en el día de hoy abordaremos relación entre líneas rectas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Analizar las diferentes relaciones entre rectas. Empezaremos por hallar la ecuación de cada recta y nos dan la recta L1 y L2. Tenemos de L1 y L2 la representación gráfica cartesiana, pero antes de hallar esa ecuación vamos a ver qué podemos inferir de esa inclinación de la recta L1. En este caso la inclinación de la recta L1 es positiva y también podríamos decir o hallar esos cortes con el eje X y con el eje Y. En el caso con el corte con el eje X, X vale menos 6, es decir su pareja sería 0, tenemos el punto coordenado menos 6,0. El corte con el eje Y corta en el eje Y en el punto 3, Y igual a 3, es decir que nuestro punto o coordenado o pareja coordenada es 0,3. Miremos si el punto menos 2,3 pertenece a la recta L1, es decir es colineal con los demás puntos que pertenecen a la recta L1. Si ubicamos menos 2,3 quedamos en el tercer cuadrante, esa pareja menos 2,3 no es colineal con el resto de puntos de la recta L1, está por fuera de L1. Miremos L2, la inclinación de L2 es negativa, también podemos determinar los cortes con los ejes, en este caso con el eje X corta en el punto X igual a 4, es decir en el punto coordenado 4,0. Si nos fijamos en el eje Y, la recta L2 intersecta el eje Y justo en el punto Y igual a 8, es decir que ese punto coordenado es 8,0, 0,8. Si revisamos el corte con el eje Y, en Y igual a 8 la recta L2 intersecta el eje Y, es decir ese punto coordenado es 0,8. ¿Será que el punto 2,4 pertenece a L2? Es decir es colineal con los demás puntos que pertenecen a L2, entonces ubicamos el punto 2,4, 2 en X, 4 en Y y efectivamente ese punto es colineal, pertenece a la recta L2. ¿Cómo hallamos la ecuación de L1 o L2? Entonces ya tenemos estos puntos, ¿cierto? Entonces la idea es que llevemos, que hallemos la ecuación y que hallemos la ecuación punto pendiente. Esta será la forma de nuestra ecuación. ¿Qué tenemos para esa ecuación? Sabemos que M es la pendiente o representa la pendiente de la recta y B representa el corte con el eje Y, corte que ya tenemos tanto de L1 como de L2. Y podríamos utilizar la ecuación MY igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 para hallar esa pendiente de cada una de estas rectas. ¿Qué necesitamos? Conocer dos puntos de la recta. En cada recta, L1 y L2, tenemos exactamente dos puntos que hemos identificado. En este caso, son dos puntos especiales que son los cortes con los ejes X y Y. Vamos a hallar en primer lugar la ecuación de la recta L1. Marcamos nuestros puntos, le asigné X1, Y1 y la pareja X2, Y2 que pertenecen a la recta L1. Si reemplazamos en nuestra ecuación respectivamente, Y2 que vale 3 menos Y1, que en nuestro caso es 0, y X2 que vale 0 menos, este menos recuerden que corresponde a la ecuación y este menos corresponde al punto, el valor que toma en el eje X. Si operamos 3 menos 0 por propiedad modulativa, 3 menos 0, da 3, y 0 más 6, 6. ¿Qué tenemos en esa pendiente? 3 sextos, pero 3 sextos lo podríamos simplificar, es decir, sacar tercera al 3 y tercera de 6 que nos da 1 medio. Ya tenemos nuestra pendiente de la recta L1, una pendiente que tiene signo positivo y como me habíamos inferido antes, es una recta con inclinación positiva, es una recta creciente. Tenemos nuestra pendiente, tenemos el corte que recordemos que está en el punto Y igual a 3 y reemplazamos en nuestra ecuación de punto pendiente. Entonces nuestra M, 1 medio y nuestro corte 3. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Solo usando la tabulación, ¿puedo graficar una recta? Muy bien, muy interesante tu pregunta. Miremos cómo podemos graficar esa misma recta utilizando la ecuación. Entonces ubicamos el primer punto que ubicamos, será el corte con el eje Y. ¿Cuál es el corte con el eje Y? El 3. Entonces ubicamos las coordenadas 0,3. ¿Por qué 0? Porque si es el corte con el eje Y, la abscisa va a valer 0. Para ubicar el siguiente punto usamos la pendiente. Sabemos que nuestra pendiente es un medio. Además sabemos que la pendiente representa un cambio en Y con respecto a un cambio en X. Es decir, cuánto se debe, cuántas unidades me muevo en Y y cuántas unidades me dejo muevo en el X. El Y representa, está representado en este caso por el 1 y el X está en este caso representado por el 2. Subo una unidad en Y y corro 2 en X y ubico mi punto. Si quiero ubicar, podría con esos dos puntos trazar la recta, pero si quiero cerciorarme, ubico un tercer punto de manera que este sea colineal. Si no me da colineal, entonces debo revisar mi proceso porque hay algo que está mal. ¿Qué me dice mi pendiente? Que suba una unidad, borra dos unidades a la derecha y ya puedo con esos tres puntos trazar una recta, trazar la recta. ¿Es necesario trazar los tres puntos? No, con dos puntos ya lo hubiese podido trazar. ¿Cuántos puntos cartesianos debe ubicar en el plano para trazar una recta? ¿Podrían ser dos, cuatro puntos o más? Muchas gracias por tu pregunta. Como lo decía ahora, una recta pasa exactamente por dos puntos. Entonces, con dos puntos que tracemos sobre el plano cartesiano, con dos puntos que ubiquemos sobre el plano cartesiano, ya podemos trazar una recta. Necesito el tercer punto si te quieres cerciorar, trazas un tercer punto y si esos tres puntos son colineales, mi proceso está bien, pero solamente necesito dos puntos para trazar una recta. Vamos con el ejercicio 2. Comprobemos que las rectas L1 y L2 con sus respectivas ecuaciones son paralelas. Para comprobar que son paralelas deben cumplir con una propiedad y esta propiedad es que las pendientes M1 y M2 sean iguales, es decir, la pendiente de L1 sea igual a la pendiente de L2. ¿Qué sucede con las ecuaciones de nuestras rectas? No están dadas de la forma Y igual a MX más B, entonces la idea es que llevemos cada una de estas ecuaciones a esa forma para poder identificar cuál es mi pendiente de manera más clara. Empecemos con la recta L1 cuya ecuación es 3X menos 2Y menos 2 igual a 0. Entonces, para despejar la Y, que me quede de la manera Y igual a MX más B, voy a sumar, a restar a ambos lados menos 3X. Esto me lo permite la propiedad uniforme. Menos 3X más 3X me da 0 por inverso aditivo, la propiedad de inverso aditivo, y 0 menos 2Y y 0 menos 3X voy a obtener otra vez mis valores. 0 menos 2Y igual a menos 2Y y 0 menos 3X menos 3X. ¿Qué propiedad estamos utilizando en este caso? La propiedad modulativa. Aún no he despejado la Y, entonces la está restando un 2, voy a sumar a ambos lados el 2 por propiedad uniforme, de manera que si me pueda anular menos 2 más 2 me da 0. Menos 2Y más 0, de nuevo nuestra propiedad modulativa queda menos 2Y, pero aún no he logrado despejar totalmente la variable Y. Es decir, la está multiplicando en este caso un menos 2. ¿Qué debo hacer para simplificar este menos 2? Multiplicar por el inverso de menos 2, que en este caso sería menos un medio. A ambos lados de la igualdad, para conservar esa igualdad. ¿Qué obtenemos? Menos por menos nos va a dar más, nos queda 2Y sobre 2 y en el lado derecho de la igualdad utilizamos la propiedad distributiva, menos un medio por menos 3X y menos un medio por 2. ¿Qué podemos hacer ahora? Simplificar. 2 sobre 2 será 1Y. Y igual a 3 medios de X menos 1. Y ya he simplificado y tengo mi ecuación de la forma MX más B. ¿Quién es el corte en el eje Y? Menos 1. ¿Quién es mi pendiente? 3 medios. A partir de esta ecuación que tiene la forma MX más B, ya identificamos nuestra primera pendiente. Ahora vamos a identificar la pendiente de la recta L2, cuya ecuación es Y menos 3 medios de X igual a menos 1. Y al igual que en la anterior debemos despejar. Para despejar de esta ecuación y llevarla a la forma YMX más B, Y igual a MX más B, vamos a sumar a ambos lados 3 medios de X. De manera que por propiedad de inverso aditivo, menos 3X más 3 medios de X me da 0. Y más 0, Y por propiedad modulativa. Y tenemos nuestra ecuación de la forma punto pendiente, pero está. Primero tenemos el punto de corte y luego tenemos la pendiente. ¿Qué podemos hacer? Cambiar el orden por propiedad conmutativa. 3 medios de X menos 1 medio. Recordando que no podemos perder el signo. Menos, el menos corresponde a 1 medio y el 3 medios es positivo. Bien. Ya tengo la ecuación como la necesitaba, ¿cierto? Identifico mi pendiente, que en este caso también es 3 medios, y esto me permite verificar que tanto L1 como L2 tienen pendientes iguales. M1 es 3 medios y M2 también es 3 medios. Es decir, pudimos comprobar que efectivamente esas rectas son paralelas. Observemos la representación gráfica de L1 y L2. Empecemos por los cortes y hagámoslo con la recta L1. Entonces, el corte con el eje Y sabemos que es en 0, menos 1. ¿Sí? Y el corte con el eje X, vamos a hallar el corte con el eje X. ¿Qué sabemos del corte con el eje X? Que en el eje X, cuando ubique cualquier punto sobre el eje X, la ordenada va a ser 0. Entonces, Y igual a 3X sobre 2 menos 1, lo vamos a igualar a 0. Es decir, Y toma el valor de 0. Como necesito despejar el valor de X, vamos a simplificar el menos 1, sumamos a ambos lados 1 por propiedad uniforme. La propiedad del inverso aditivo me permite decir que 1 más 0 es 1, y esto es igual a 3X sobre 2. No está despejada aún mi variable X, tiene 3 medios, entonces debo multiplicarla por el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios. Al multiplicar ambos lados por 2 tercios, obtengo que X es igual a 2 tercios. Es decir, que mi corte en el eje X será 2 tercios, 0. Y ubicamos estos dos puntos, tanto el X como el corte en el eje X, como el corte en el eje Y, sobre nuestro plano cartesiano. El primer punto, el corte con el eje Y en 0, menos 1, y el punto 2 tercios, 0. Y por estos dos puntos voy a trazar la recta L1. Y esta sería otra manera de graficar una recta, no solamente con el bra pendiente y el punto de corte. Tengo dos puntos y en este caso le he trazado una recta utilizando los cortes tanto en X como en Y. Revisemos ahora, grafiquemos ahora la recta L2. El corte con el eje Y de L2 está ubicado en menos 1 medio, menos 1 medio en Y. Bien, es decir, que su pareja es 0, 0, menos 1 medio. El corte con el eje X, debemos hacer lo mismo que hacíamos ahora, Y es igual a 0. Y despejar X para hallar ese valor en el cual corta la recta al eje X. Sumamos a ambos lados 1 medio, por propiedad uniforme, por propiedad modulativa 1 medio más 0, me da de nuevo 1 medio. Y debo despejar mi X que está acompañada de 3 medios, la multiplico por el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios. Es decir, obtenemos que X es igual a 2 cestos. Pero 2 cestos lo puedo simplificar, puedo sacar mitad de 2 y mitad de 6. Esto nos da 1 tercio. Entonces ya sabemos que en X va a cortar en el punto 1 tercio, 0. Ubicamos estos puntos sobre el plano cartesiano. Primero que ubicamos es el corte con el eje Y, menos 1 medio en Y, 0 en X. Y el corte con el eje X, que es 1 tercio, 0. Y trazamos nuestras rectas. Y gráficamente observamos que las rectas son paralelas. Es decir, tienen la misma dirección. Revisemos el ejercicio 3. Dada la siguiente representación gráfica, verificar o refutar si las rectas S, R y L forman un triángulo recta. Entonces tenemos la representación gráfica de la recta S, ya está dada en su forma punto pendiente. S es igual a 3 medios de X menos 1. Tenemos la recta L, que es una recta cuya pendiente es 0, es decir, es totalmente horizontal. No tiene pendiente, la pendiente es 0. Y el corte con el eje Y, 4. Y la recta R, que es igual, Y igual a menos 2 tercios de X, más 1. Corte con el eje Y en 1. Y el corte con el eje X tendríamos que analizarlo cuando Y vale 0 y hacer el despeje como lo hacíamos anteriormente. Como nos están hablando de un triángulo, el triángulo que se forman entre las rectas L, S y R, vamos a denotar los puntos en los cuales se intersectan y nos forma el triángulo. Entonces la primera intersección entre S y R lo vamos a denotar con la red de A. La intersección entre L y S la llamaremos B. Y la intersección entre R y L la llamaremos C. De manera que nos forme el triángulo ABC. ¿Qué propiedad debe cumplir ese triángulo para que sea un triángulo rectángulo? Que ese triángulo tenga un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados. Y para que se forme un ángulo de 90 grados, debo tener dos rectas perpendiculares. En este caso, dos rectas perpendiculares que contienen dos segmentos que deben ser perpendiculares. Los segmentos que me forman ese triángulo rectángulo. Para que estas rectas sean perpendiculares, también vamos a utilizar esos pendientes. Debemos verificar si al multiplicar las pendientes, el producto me da menos 1. Vamos a ver, como ya tenemos nuestras ecuaciones de la forma Y igual a MX más B, de aquí tomaremos nuestras pendientes. De este modo, la pendiente de S, la llamaremos M1, es 3 medios. La pendiente de L es 0, es totalmente horizontal. Y la pendiente de R, menos 2 tercios. ¿Qué debemos hacer para verificarlo? Hacer el producto, de manera que el producto me dé menos 1. ¿Con qué valores puedo hacer ese producto? Si yo multiplico por M2, voy a obtener 0, porque M2 es 0. Y cualquier número multiplicado por 0, me da 0. Entonces, ¿a quiénes vamos a multiplicar en este caso? A M1 y a M3. M1 por M3 debe darme menos 1 para comprobar que efectivamente son rectas perpendiculares. M1 sabemos que es 3 medios y lo multiplicaremos por M3, que vale menos 2 tercios. Multiplicamos la multiplicación de fracciones, se hace numerador por numerador, es decir, 3 por menos 2, y denominador por denominador, es decir, 2 por 3. Esto me daría menos 6 sextos. Y menos 6 sextos, si lo simplificamos, es igual a menos 1. Es decir, comprobamos que efectivamente las rectas S y R son perpendiculares. Lo que quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados entre las rectas S y R. O también podríamos decir que se forma un ángulo recto entre el segmento AB y el segmento AC. De esta manera comprobamos que el triángulo ABC es un triángulo recta. Bien. Hasta este punto abordamos las relaciones entre rectas. Rectas paralelas, rectas perpendiculares. También abordamos cómo trazar una recta sobre el plano cartesiano utilizando la pendiente y el corte con el eje Y, utilizando los cortes tanto con el eje X como el eje Y. Muchas gracias. Los invitamos a ver los demás videos sobre la construcción del razonamiento en procesos básicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!